Saludo cordial desde Salud y Cuidado Animal, les habla Gloria Lucía Bernal Delgado, médica veterinaria y subtecnista y los acompañaré el día de hoy con los 5 tips de las mascotas felices de la doctora Lucía. Bienvenidos. En el programa de hoy tendremos los 5 tips del día. ¿Cómo elimino el mal aliento de mis mascotas? Dos, mi mascota tiene las uñas muy largas, ¿qué debo hacer? Tres, ¿cómo le quito el hábito de ruñir las paredes de mi mascota? Cuatro, ¿cómo le enseño a mi mascota a realizar sus necesidades fisiológicas en un sitio específico? Cinco, ¿cómo controlo el estrés en mis mascotas cuando yo me ausento? Recuerda tener presente lo siguiente, al igual que en los seres humanos, las mascotas tienen un proceso de limpieza en su cavidad bucal, razón por la cual si tenemos cuadros de halitosis debemos orientarnos por medio de un médico veterinario para ubicar cuál es el problema que le está generando su mal aliento. Por ejemplo, cuadros de gingivitis, cálculo, abscesos, pueden predisponer a este olor fuerte en nuestras mascotas. Adicional a ello, lo que son cuadros de gastritis, úlceras, que pueden conllevar a que ese olor se intensifique. También hay que tener en cuenta que cuando hay insuficiencia hepática y falla renal, vamos a tener un olor muy característico en nuestras mascotas. Ten en cuenta que todos los meses debes acercarte a tu médico veterinario para que éste le realice el corte adecuado y el limado de las uñas. Cuando tenemos la posibilidad de darle una caminata de 5 a 10 minutos sobre el asfalto, esto te permitirá que las uñas tengan un race más acorde. Ten en cuenta que esta condición en las mascotas tiene varios factores de índole nutricional. Es importante que tu veterinario pueda evaluar si existe la necesidad de suplementar con minerales y vitaminas a tu consentido. Puedes llevar en un papel periódico un algodón impregnado con unas gotas de lorín de la mascota. De esta manera puede reconocer el sitio para su marcaje. Finalmente dale un premio o un snack. Existen en el mercado tapetes adiestradores y atomizadores para el marcaje de territorio. Son muy útiles en el momento del adiestramiento. Ten presente la siguiente recomendación. Una caminata 10 minutos antes de tu salida te va a contribuir para que tu mascota controle esa hiperactividad. Adicional a lo anterior, coloca un poquito de música a bajo volumen. Esto le permitirá generar tranquilidad en el entorno de tu mascota. Una de las herramientas más sencillas y útiles para contraer el estrés en los gatos es el uso de una caja. A los gatos les encanta y también puedes utilizar hierba gatuna, nepeta cataria. Su efecto aromatizante tranquilizará a tu mascota dentro de las horas en donde tú tienes ese retorno a casa. Y estos fueron los 5 tips de las mascotas felices de la doctora Lucía. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, para cualquier inquietud, contáctanos. 329-47-8139. Salud y cuidado animal, tú lo quieres, nosotros te lo cuidamos. ¡Gracias!